Bueno, regresamos aquí a la revista de la UNA. Tengo un invitado aquí en el estudio. Saludo con mucho gusto a Juan Pablo Delgado, presidente de Amicus. Nos vienes a presentar una campaña muy importante que hoy hicieron pública, que se llama Visible. Cuéntanos en qué consiste, es una campaña importante para garantizar las no agresiones a los integrantes de la comunidad LGBT. Pues primero agradecerles la invitación. Como siempre, muchas gracias que Zona Franca es un espacio en el que Amicus siempre está presente. Aquí escribimos constantemente nuestras columnas y constantemente nos cubren. Entonces, en primera instancia, agradecer siempre a Zona Franca por el espacio. Y después sí, platicarte sobre el nuevo proyecto de la organización. Es una plataforma que permite recolectar incidentes de violencia y discriminación que le acontecen a la comunidad LGBTQ+, en el país. Por primera vez, Amicus muda de un proyecto local a un proyecto a nivel nacional. Se extiende. En el que buscamos aliarnos con diferentes organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, para que podamos generar información que hasta el momento es inexistente en el país. Justamente te iba a preguntar esta situación, ¿cuáles son las principales agresiones? Ahorita me estás comentando de antemano que es información inexistente. Me imagino que es muy difícil ver o contabilizar cuántos casos de discriminación o de agresión hay a la comunidad. Pero, más o menos, ¿ustedes qué cálculos tienen y cuáles serían algunas de las principales agresiones o discriminaciones? Pues mira, lo que buscamos normalmente en la plataforma es justamente identificar esas tendencias que hasta el momento no podemos identificar del todo, sino que nada más presumimos. Por darte algunos ejemplos, la Fundación Letra S, que está en la Ciudad de México, hace un conteo de los asesinatos de personas LGBT en el país. Normalmente cada tres años expide un reporte y esos reportes están realizados a través de notas de prensa. El cálculo de Letra S, al menos en su reporte del 2015, es que solo uno de cada tres crímenes cometidos en contra de personas LGBT son registrados en el país. Es como un dato duro sobre lo que recolecta Letra S. Hay algunas otras estimaciones que realizan organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presume que México es el segundo país más violento hacia las personas LGBT después de Brasil en Latinoamérica. Aunque también creo que aquí vale la pena poner un asterisco ante esa cifra que la propia Comisión Interamericana ha dicho, que puede ser porque los medios de comunicación en México tienen a cubrir más este fenómeno que en otros países o incluso que por el tamaño de población que tiene nuestro país es que ocupe ese lugar y no necesariamente sea una cuestión de ranking número dos. Sea cual sea, la situación es preocupante porque este es un fenómeno que se presenta. No obstante, todo viene en base a estimaciones de organizaciones de la sociedad civil o de medios de comunicación. Nunca nada que el gobierno o los gobiernos recolecten como parte de la información pública que están obligados a generar. ¿Ya habían hecho algún estudio similar en las organizaciones aquí en Guanajuato para medir este impacto en las agresiones? Lo que habíamos hecho es un ejercicio de medición de información de acuerdo a lo que le preguntamos al gobierno que estaba sucediendo. Entonces, en determinado momento lo que hicimos fue decirle al gobierno si estaba midiendo en diferentes entidades públicas fenómenos relacionados con personas LGBT. Por ponerte un ejemplo, a la Secretaría de Educación de Guanajuato se le preguntó el número de incidentes que tengan que ver con acoso escolar hacia niñas, niños y adolescentes LGBT en el Estado. La respuesta de la Secretaría de Educación en el 2016 fue que no hay información y no hay información porque la ley en la materia no contempla el acoso escolar hacia personas LGBT. O sea, no han hecho este tipo de particularidades para medir el impacto, ¿verdad? O sea, no han generado políticas públicas ni siquiera visibles en un momento como para hacer visible a la comunidad o hacer visible que hay una problemática específica. Exactamente. Y entonces, si carecemos de la información, no podemos evidenciar el fenómeno. Por más de que sepamos las organizaciones que nos dedicamos a esto y las personas que pertenecemos a la comunidad que son incidentes cotidianos de manera desafortunada, no tenemos la oportunidad con evidencia sólida, ¿no? Con datos duros de decir, este es el fenómeno que más se presenta y tiene estas características, ¿no? Entonces, a partir de este diagnóstico y poder decir, no existe la información porque el gobierno no la genera, iniciamos este nuevo proyecto financiado, importante decirlo, por una universidad extranjera para poder generar la información que el gobierno mexicano, en este caso porque es un proyecto nacional, no genera y tampoco los gobiernos de los estados ni los municipios. Ahora bien, cuéntanos, ¿de qué se trata Visible? ¿Cómo funciona? Yo ya estuve revisando, es una plataforma bastante útil, pero que nos cuentes un poco de cómo la podemos desarrollar, cómo la podemos buscar y en qué consiste o cómo haríamos esta denuncia. La manera más fácil es acceder a las redes sociales de Visible, son visible.mx en Facebook e Instagram, visible-mx en Twitter, ahí le damos clic al sitio web y redirecciona a la plataforma. La plataforma contiene ocho campos que tienen que ver con los datos de la víctima, importante decir, no recolectamos ni el nombre ni información que puede identificar quién es la persona, solo se pregunta un rango de edad y lo que tiene que ver con su orientación sexual, identidad de género y expresión de género. De ahí identificamos el lugar en donde sucedió el incidente, importamos el software de Google para poder decir en dónde precisamente, digamos que en el mapa de México sucedió y tanto la fecha como la hora. En otro de los campos preguntamos cuál es la persona agresora y a partir de ahí qué tipo de fenómeno sucedió. Si fue una agresión verbal, si fue una agresión física, si fue discriminación por no quererte atender en determinada establecimiento comercial o oficina de gobierno. Entonces, en un listado que si bien no es exhaustivo, sí tiene bastantes opciones de los fenómenos que normalmente se presentan a la comunidad. Y por último, si es que estos incidentes se están reportando o no y por qué. También es importante, creo, comentar que no importa si tú no eres miembro de la comunidad, tú puedes hacer el reporte si lo presencias. Si te das cuenta de que hay un acto de discriminación o de violencia, tú puedes hacer este reporte para ayudar. Es un proyecto que invita no nada más a las organizaciones que trabajamos por los derechos de las personas LGBT a reportar incidentes, sino que permite a las personas que son víctimas ellas mismas reportar y a personas que atestiguen estos incidentes, más allá de sus características o sus identidades. No importa si tu orientación sexual es determinada, si tu identidad de género es determinada, es irrelevante porque la plataforma permite generar ese, digamos, sentido de comunidad amplio, de decir, esto es un fenómeno que nos interesa que se detenga y en mi calidad de persona que vive en México, me interesa reportar lo que considero no debe de suceder. Ahora bien, el objetivo es muy claro, ¿no? Hacer visibles estas agresiones. Pero, ¿cómo se va a hacer la medición? ¿Cuál va a ser el plazo como para ir arrojando algún tipo de resultado? Estadística. La verdad es que ayer lo platicábamos en la Ciudad de México, mañana regresamos a la Ciudad de México y ya estuvimos en la Ibero compartiendo este tipo de información. Esperamos, la verdad, que en el corto plazo empezamos a recibir determinados reportes y en la página web estaremos arrojando visualizaciones estadísticas. La más importante será un mapa del país en donde podemos identificar en dónde se están presentando con más frecuencia estos incidentes. Y otras estadísticas relacionadas al rango de edad de la persona, su orientación sexual, su identidad de género, cuáles son las personas que más tienden a agreder a las personas LGBT, en qué espacios se presentan con más frecuencia. Y en determinado momento empezaremos a emitir reportes de acuerdo a lo que se está presentando en la plataforma. Importante decir que la plataforma, si bien fue creada por Amicus, no es una plataforma que sea de Amicus. No pretendemos que sea propiedad de la organización, sino que cada una de las organizaciones en el país se puedan adueñar de este instrumento para que cada quien pueda utilizar la información de acuerdo a los fines de cada una de las organizaciones. Que sea una herramienta útil, general, pero bueno, también la invitación a la población para que participe, para que pueda, en caso de ver alguna agresión, que ojalá no la vean, pero en caso de que la presencien o que también la sufran, pues que puedan reportarla para ayudar a tener estas estadísticas que mucho hacen falta y hacer consciente a la población y al gobierno de que se debe atender este problema. Claro, entonces el llamado es a las organizaciones de la sociedad civil, ahora sí que en todo el país que trabajan temas LGBT, incluso a las que no las trabajan, para que puedan socializar la existencia de la plataforma, para que ayuden a las personas que no tienen acceso al internet a poder denunciar estos incidentes. Y también el llamado es a la sociedad civil en general, convocar a la ciudadanía a que reporte este tipo de incidentes. Entonces, muchas veces en esta desafortunada cultura de no reporte o de no denuncia que se presenta en México, una de las principales causales es que no se confía en el gobierno. Se tiene esta desesperanza de que no se va a hacer nada o incluso de que se va a revictimizar a la persona al momento de denunciar. Esta es una plataforma 100% no gubernamental, es una plataforma que no recolecta ningún tipo de dato personal para no identificar a la persona y el sitio web está blindado con ciertos candados para no rastrear ni siquiera de dónde viene el reporte, de tal manera que se pueda garantizar el anonimato 100% de quien está reportando. Pues Juan Pablo Delgado, muchísimas gracias por esta información y pues reiterar a la ciudadanía que nos ve, que participan en esta plataforma, la nota también con la información detallada de Evania Jaramillo, la van a tener en unos momentos en la página de Zona Franca. Te agradecemos mucho esta información y pues ojalá que tengan mucho éxito con esta plataforma. Pues esperamos que sea así. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues así como llegamos al final.